Hablemos de la famosa o más bien infame situación que es de requerirle a los extranjeros que se inscriban en el Saren y sean autorizados para celebrar cualquier documento, es decir, que se traduce a celebrar cualquier negocio jurídico. Pues veamos, luego que estamos haciendo todas estas píldoras sobre derecho civil, llamadas inteligencia civil, uno de los elementos de los temas recurrentes ha sido este. Resulta que, bueno, llegan extranjeros, muchos de ellos residentes muchísimos años en Venezuela, incluso con compañías, con acciones de hace muchísimo tiempo, hijos graduados aquí, profesionales aquí, nietos aquí. Que han tenido una vida, digamos, próspera y ha dado, digamos, le han dado más tiempo que a sus países originales. Entonces ahorita para cualquier suscripción de cualquier tipo de escritura debe ser inscrito en este registro del Saren. Como no es difícil de imaginar, eso genera también, además de retrasos y alcabalas y encarecimiento de cualquiera sea la gestión que se vaya a hacer, focos de, así como se desenfocó aquí, focos de corrupción. Corrupción. Corrupción que, bueno, está a la puerta de la esquina, a la vuelta de la esquina en muchos lados. Y nos preguntamos, ¿es ese requerimiento legal? Incluso, ¿es constitucional? ¿Y qué tal si es convencional? Vamos a hablar de eso. Pues, en efecto, tenemos en nuestro texto constitucional un artículo que pareciera que se nos olvida, que es el 21, que es el de igualdad ante la ley, sin ningún tipo de discriminación. En el caso, entonces, de los extranjeros, se les está discriminando por no ser venezolanos. Y es que en nuestro texto constitucional no solamente no puede haber discriminación, sino que en casos tan específicos y que son propios nada más de los venezolanos, de los nacidos aquí, o digamos naturalizados, de los propios, de los nacionales, como lo son las elecciones, en los casos de elecciones municipales y estadales, como señala el artículo 64, pueden perfectamente los extranjeros votar. Extranjeros, por supuesto, residentes en Venezuela. Y eso vemos que va en la misma línea de textos, ya no constitucionales, sino de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 1 y en su artículo 24. De ambos podemos entonces concluir de que cualquier discriminación y más para cualquier tipo de actividades que son otorgar poderes, que son a lo mejor vender unas acciones, suscribir unas acciones en una compañía, comprar o vender un inmueble, hipotecarlo, etcétera. Entonces vemos que es una limitación no solamente discriminatoria, sino que afecta directamente la voluntad comercial, la voluntad negocial. Es de más, estaría afectándose su capacidad como persona. Ya vamos a hablar de eso un poquito porque es muy, muy grave. Por supuesto, vamos a decir, bueno, pero es que Venezuela denunció la Convención Americana. Ya sabemos que Venezuela tiene muchas, muchas deudas pendientes con lo que son derechos humanos, pero entonces vemos que, bueno, la Convención Americana, pero es que ni siquiera tampoco es únicamente la Convención Americana. La Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano, desde el hombre y el ciudadano, en su artículo 2 de la Declaración Universal, señala que no puede haber discriminación alguna basada en origen nacional. Lo peor que estamos viendo entonces en este caso es que está ocurriendo, me imagino, porque yo no he visto ni la primera resolución, ley, circular, providencia, papelito pegado en la pared que les encanta a esta gente eso, que diga por qué está ello. Vemos entonces que uno se mete en la página del del Saren y aparece un registro de extranjeros, una serie de requisitos que vas cargando y luego cuál es el documento a suscribir y bueno, la famosa planilla única bancaria PUP, que parece que eso es lo que más les duele a esta gente. Entonces, vemos cómo esa discriminación no solamente se queda en que estés obligado a registrarte, que ya digamos es una es una una limitación, sino que es una violación a derechos constitucionales y derechos humanos. Hay un tema bien interesante que es cómo queda entonces esta situación de los extranjeros en Venezuela, porque son como una suerte de alienígena, los aliens, aliens es tratado a veces en inglés, bueno, es tratado en inglés, aquellos que son extranjeros, los aliens, pero peor aún, son como una suerte de zombies. Me imagino que ustedes sabrán de casos particulares, como les estoy diciendo, una una persona que es española y tiene aquí más vidas en el país, más tiempo en España, en Venezuela que estuvieron en España, tienen hijos, tienen nietos y cómo se ha visto limitado personas que ya son accionistas. Entonces, vamos a ver que aquí esa sometimiento a una autorización te tiene una situación muy particular, es decir, tú eres mayor de edad, eres capaz, pero estás limitado. Es decir, es como si estuvieras muerto en vida, eres un zombie. Necesitas entonces una autorización que nadie dice de por qué es, porque no he conseguido todavía la razón. Y si alguno de ustedes que está viendo esto conoce la base normativa por la cual se fijó esto, bienvenido y bienvenido aquí para para conversarlo. Entonces somos una suerte de zombie. Preocupación. Ya les dije que esa discriminación genera choques con la libertad, el derecho a la igualdad frente a la ley y la no discriminación expresamente prevista tanto en la Constitución como en en cuerpos de derechos humanos internacionales. Pero es que valga recordar que hasta hace no mucho, a mediados del siglo XIX, existía algo que era la muerte civil. ¿En qué consistía la muerte civil? Bueno, una pena que se le ponía a las personas de que, bueno, no te condenaban a la muerte física, sino a la muerte civil. Es decir, que tú no podías ejercer ningún acto civil. Puede ser comprar una casa. Dígame, yo he tenido casos de extranjeros que tienen que otorgar un poder judicial y entonces necesitas una autorización. Wow. Ahí también se está violando el derecho al acceso a la justicia. Cuando cualquier sociedad próspera y libre permite, no sé si ustedes han tenido oportunidad de suscribir cualquier escritura en alguna notaría fuera de Venezuela, tú simplemente te identificas. Entonces ya es más grave esa intromisión grave, valga la redundancia, y grosera en la voluntad de las personas, sino que ya lo tienes como una suerte de muerto civil o zombi. Entonces los extranjeros en Venezuela son una suerte de zombies que necesitan la autorización de una voluntad distinta a ellos para poder suscribir cualquier tipo de escritura. Óigase, cualquier tipo de escritura. ¿Y por qué es importante esto? Y lo metemos ya en la parte de las conclusiones y las recomendaciones. Mi invitación es que cada uno de ustedes crea que eso es válido o no y crea que tenga sustento. Mira, reflexionemos si esa medida, ese acto de fuerza en el sentido de que es un acto fáctico, porque no está en modo alguno soportado por el derecho, es concebible en un estado, en un país en el cual se están celebrando prácticamente que semanal par y gasta más reuniones bilaterales entre varios estados para poder llamar a la inversión internacional. Y después dicen que, bueno, que hay elementos externos que no lo permiten. No, señores, en Venezuela no vamos a tener ni cultura jurídica, no va a tener tampoco seguridad jurídica ni estado de derecho mientras tengamos medidas como estas. Mis recomendaciones son analizar la legalidad y constitucionalidad de estas actuaciones que son totalmente contrarias al deber ser. Y por supuesto, eso ahondará en tener mejores condiciones que inviten a invertir en el país, no solamente los extranjeros, sino los propios venezolanos. Nuevamente, esto fue Inteligencia Civil y quedo atento para cualquiera de sus comentarios y observaciones.